El bullying es un tema bastante arcaico que hoy día se sigue viviendo, sobre todo entre los más jóvenes. Todos sabemos el daño que puede hacer el acoso y persecución a un chico en la escuela, que es donde más se vive el bullying. Ese video lo hago como una moraleja, que no hay mal que dure sin años, ni cuerpo que lo resista. Te hablaré de futbolistas que en su infancia sufrieron distintas formas de bullying, pero que al pasar los años se convirtieron en los mejores futbolistas del mundo. Pausa el video y comenta que futbolista crees que hablaré. Cuando lo finalices responde tu comentario si acertaste o no. Aquí vamos. Carlos Tevez ha jugado en diversos equipos y en todos ha dejado su huella. El que en su momento llegó a ser el futbolista mejor pagado de la historia cuando fue a China, tiene una historia que marcó su carácter como una cicatriz. La metáfora de la cicatriz se adhiere mucho a la realidad. Carlitos fue abandonado por su madre y perdió muy jovencito a su padre en un tiroteo. A los 10 meses de nacido, en su rostro le cayó una taza de agua caliente. Se podrán imaginar si a un adulto le deja una quemadura junto a un dolor insoportable cuando toca agua caliente. Imaginen el dolor que puede sufrir un bebé que ni un año de edad ha cumplido. Sus tíos lo llevaron a urgencias. La negligencia de aquel entonces hizo que lo envolvieran con una manta de nylon haciendo que la quemadura se pegase a su cuello formando una cicatriz. Dicha cicatriz le ha acompañado en todos sus logros, pero esa cicatriz es el símbolo de su mayor victoria. Sufrió muchos insultos por su cuello cicatrizado de niño. No es fácil para un nene aguantar tanto bullying y más cuando tu refugio, ergo tu hogar, no cuentas con tus figuras paternas biológicas. Igualmente Tevez supo refugiarse en sus tíos que fueron sus protectores tras lo ocurrido con sus padres. Tevez a su vez se refugió en el fútbol y con un sueño de salir del barrio y convertirse en el mejor futbolista. Eso fue el impulso de Tevez para salir adelante. Hoy ídolo de Boca está próximo a culminar una brillante carrera. Frank Ribery sufrió algo similar a Carlitos. Aparte que tienen historias muy similares. Tevez fue abandonado por su madre y su padre fue asesinado. Los padres de Ribery lo abandonaron en un convento de monja, nada más al nacer. A los dos años sufrió un accidente automovilístico. Al sufrir el impacto, Ribery, quien iba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, fue a volar al parabrisas de enfrente produciendo una grave herida en el rostro. Los médicos le colocaron hasta 100 puntos de sutura. Lograron salvarlo, pero una cicatriz muy profunda lo marcó de por vida. Las malas caras son el detonante de la incomodidad. Todos volteaban ver a Ribery y a su cicatriz. Sufrió muchas críticas de las malas lenguas, llamando incluso feo al joven francés. Este incluso llegó a decir que la gente lo veía no por ser buena persona, ni por ser un buen futbolista, sino por su cicatriz. Forjó su carácter desde muy chico. Nunca lloró, pero sí sufrió mucho. Ya de grande le hicieron la propuesta para intentar ocultar un poco esa cicatriz, pero él se negó. Su historia se extiende más a fondo. Si quieren que haga un mini documental sobre la vida del extremo francés, coloquen en los comentarios su petición. Zlatan Ibrahimovic es un futbolista que no necesita presentación. Lo menos que tiene este hombre en su ser es inseguridad. La historia de Zlatan la contaré muy pronto, pero mientras hablaremos de algo puntual. En su infancia, Zlatan estuvo lleno de muchas complejidades, tanto por su altura como por su nariz. Los niños se burlaban de Zlatan, cosa que hizo que él tomase una actitud agresiva y rebelde. Le llegó a quebrar las piernas a un chico que lo molestaba. Su rebeldía fue su escudo a las burlas recibidas, pero además así se escudaba también de los problemas que tenía en casa. Si este video llega a una cantidad considerable de likes, adelantaré este video que ya está en un 50% hecho. Ya saben, un mini documental del gran Zlatan Ibrahimovic. Mario Balotelli, como he dicho ya hasta el hartazgo, tenía todas las aptitudes de convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo. Decidió simplemente ser uno más. Nació en Palermo. Desde pequeño tuvo una enfermedad intestinal que necesitaba ser atendida. Sus padres biológicos no podían costear el tratamiento y Mario estaba a punto de morir. A la edad de tres años sus padres biológicos se desprendieron de Mario colocándolo en adopción. Adoptado por Silvia y Francesco Balotelli, Mario solo tiene palabras positivas para ellos dos, que considera abiertamente sus verdaderos padres. Cosa contraria a lo que piensa de sus padres biológicos, que a día de hoy tiene poca o ninguna comunicación. Tema para otro video. Como podrán intuir el cómo sufrió bullying Mario, siendo un italiano con raíces de Ganyan, viviendo en uno de los países donde más se vive el racismo. Fue insultado por muchos niños en su infancia e incluso vivió racismo en sus inicios como futbolista. Al final supo callar a esas personas demostrando su valía adentro de las canchas. A día de hoy sigue viviendo el racismo como muchos futbolistas de etnia negra, pero ya simplemente no le hacen ningún caso a las estupideces de los racistas. ¿Cuántas burlas habrá recibido? ¿Cuántas críticas sin fundamento le habrán llegado al oído? ¿Qué va a estar jugando el enano ese? ¡Quítenlo del partido que solo estorba! ¿Pero cómo lo va a fichar el Barcelona? ¿Cómo subió al primer equipo? ¿En serio fue nominado al Balón de Oro? ¿Qué, en serio, aparte lo gana? Dos balones de oro seguidos es un robo. ¿Ahora tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Y pues sí, Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia. Para muchos, el mejor. Desde muy chico vivió una de las mayores ironías. Fue rechazado por ser muy pequeño, sin contar que padecía una enfermedad de crecimiento y necesitaba un tratamiento costoso que ningún club en Argentina quiso pagar. Se dijo que el Newell's no se lo pudo permitir y que River no se quiso arriesgar. Messi jugaba contra niños mayores que él y criticaron al entrenador por ponerle. Messi tuvo que ganar todo lo que tuvo que ganar para que al menos pudieran entender que no era un futbolista normal, que estaba mil escalones más arriba que cualquier futbolista que puedas nombrar. El bullying recibido no paró a Messi. Y ten eso presente. Si la vida no te sonríe como quisieras, no dejes de luchar. Continúa, como hizo Leo, como hizo Mario, como hizo Tevez, como hizo Frank o como hizo el propio Zlatan. De las adversidades se puede salir. Y tú también puedes. Solo eso quería compartir. ¡Gracias!